Pueblito de mis recuerdos Donde perdí mi más grande amor Por eso lo traigo dentro Dentro, muy dentro del corazón Por eso aunque yo esté lejos Nunca me olvido de aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Voy a pedirle al destino Que él se encargue de aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Quisiera gritar su nombre Y así decirlo con emoción Pero no puedo Dios mío Ya tiene dueño su corazón Quisiera vivir con ella Y platicarle mi sufrimiento De tanto que la ha extrañado Amor por otra mujer lo siento Por eso aunque yo esté lejos Nunca me olvido de aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Así lo siente mi corazón Así lo siente mi corazón Mi corazón Quisiera gritar su nombre Y así decirlo con emoción Pero no puedo Dios mío Ya tiene dueño su corazón Y así decirlo con emoción Pueblito de mi corazón Pueblito de mi recuerdo Donde perdí mi más grande amor Por eso lo traigo dentro Dentro, muy dentro Del corazón Por eso aunque yo esté lejos Nunca me olvido de aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Así lo siente mi corazón Voy a pedirle al destino Que el sentarte de aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Quisiera gritar su nombre Quisiera gritar su nombre Y así decirlo con emoción Pero no puedo Pero no puedo Dios mío Ya tiene dueño su corazón Y así decirlo con emoción 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 De tanto que la he extrañado Voy a pedirle al destino Voy a pedirle al destino Con emoción Con emoción Pero no puedo Pero no puedo Dios mío Ya tiene dueño su corazón Y así decirlo con emoción Y así decirlo con emoción Pueblito de mi recuerdo Pueblito de mi recuerdo Donde perdí mi más grande amor Por eso lo traigo dentro Dentro muy dentro del corazón Por eso aunque yo esté lejos Nunca me olvido de aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Voy a pedirle al destino Que él se encargue De aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Quisiera gritar su nombre Y así decirlo con emoción Pero no puedo Dios mío Ya tiene dueño su corazón Música Quisiera vivir con ella Y platicar Y platicarle Mi sufrimiento De tanto que la ha extrañado Amor por otra Mujer lo siento Mujer lo siento Por eso aunque yo esté lejos Nunca me olvido De aquel amor Aquel amor Aquel amor que es tan grande Porque es tan grande Así lo siente mi corazón Quisiera gritar su nombre Y así decirlo con emoción Pero no puedo Dios mío Dios mío Ya tiene dueño su corazón Música 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 Pueblito de mi recuerdo Donde perdí mi más grande amor Por eso lo traigo dentro Dentro, muy dentro del corazón Por eso aunque yo esté lejos Nunca me olvido de aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Voy a pedirle al destino Que él se encargue de aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Quisiera gritar su nombre Y así decirlo con emoción Pero no puedo, Dios mío Ya tiene dueño su corazón Quisiera vivir con ella Y platicarle mi sufrimiento De tanto que la he extrañado Amor por otra, mujer lo siento Por eso aunque yo esté lejos Nunca me olvido de aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Así lo siente mi corazón Mi corazón Quisiera gritar su nombre Y así decirlo con emoción Pero no puedo, Dios mío Ya tiene dueño su corazón Y así decirlo con emoción Pueblito de mis recuerdos Donde perdí mi más grande amor Por eso lo traigo dentro Dentro, muy dentro del corazón Por eso aunque yo esté lejos Nunca me olvido de aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Voy a pedirle al destino Que él se encargue de aquel amor Aquel amor que es tan grande Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Quisiera gritar su nombre Y así decirlo con emoción Pero no puedo, Dios mío Ya tiene dueño su corazón Quisiera vivir con ella Y platicar su amor Y platicarle mi sufrimiento De tanto que la ha extrañado Amor, amor, amor por otra Amor por otra, mujer lo siento Por eso aunque yo esté lejos Nunca me olvido de aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Voy a pedirle al destino Que él se encargue de aquel amor Aquel amor que es tan grande Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Quisiera gritar su nombre Y así decirlo con emoción Pero no puedo, Dios mío Ya tiene dueño su corazón Y así decirlo con emoción Pueblito de mis recuerdos Donde perdí mi más grande amor Por eso lo traigo dentro Dentro, muy dentro Del corazón Por eso aunque yo esté lejos Nunca me olvido de aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Voy a pedirle al destino Que él se encargue de aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Quisiera gritar su nombre Y así decirlo con emoción Pero no puedo, Dios mío Ya tiene dueño su corazón Quisiera vivir con ella Quisiera vivir con ella De tanto que la he extrañado De tanto que la he extrañado Amor por otra Mujer lo siento Por eso aunque yo esté lejos Nunca me olvido De aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Así lo siente mi corazón Mi corazón Quisiera gritar su nombre Y así decirlo con emoción Pero no puedo, Dios mío Ya tiene dueño su corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pueblito de mis recuerdos Donde perdí mi más grande alma